¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, no hicimos el papel que esperábamos, pero tampoco fue vergonzoso, como están diciendo por ahí. ¿Cuántos juegos jugamos? Cuatro, ¿verdad? Perdimos dos y ganamos dos, ¿verdad? ¡Qué pena! Pero, el ánimo hay que mantenerlo. Se hizo lo posible. Y vuelvo y reitero, como siempre he dicho, como dice un señor en mi pueblo, la pelota es redonda, viene en caja cuadrada, se escribe basebol, se pronuncia béisbol y lo que se juega es pelota. Para que ustedes vean cómo son las cosas. O sea, que no es tan fácil sentarse ahí porque la intención de usted que me está pichando, yo es batearla y tuponcharme o hacer mercero, ¿verdad? Entonces, eso es la jugada. Punto. República Dominicana salimos bien. Ya, hay que dejarlo ahí. Viene otro clásico y nos va a ir mucho mejor, estoy seguro. Bueno, feliz con la reunión de anoche del Colegio Médico Dominicano y la vicepresidenta Raquel Peña y varios funcionarios. Tenemos una luz al final del túnel. Este tema, que saben que yo lo he abordado en muchas ocasiones, por la situación que amerita. Y sé lo que pasan los médicos, pero también lo que pasamos nosotros, los abonados, los pacientes. Cuando vamos a una consulta y no hay el servicio o no están tomando el seguro o eso no te lo cubre o eso es riesgo catastrófico y el glosario de producto, muchas más cosas. Y qué bueno, qué bueno ver a Senencaba anoche desde el Palacio Nacional decir que la cosa va bien. También hay una reunión el 22 la semana que viene para seguir tratando otros puntos como es las tarifas en los pacientes que son los pacientes mentales, que no se tratan, todas esas cosas. Qué bueno, es ahí donde se quería llegar, en ese punto de entendimiento con la Administradora de Riesgos de Salud. Y ojalá, ojalá que el Congreso Nacional pueda acelerar lo que es la revisión de esa ley. Que tiene, ¿cuánto ya? 11, 12 años ya pasada desde la revisión y se mantienen de comisión en comisión y nada. Entonces, ahora que este punto ya lo ha tomado el gobierno con relación a salir de este impasse, se instruyó a Luis Miguel de Can, que es el presidente del Consejo de la Seguridad Social, para ver los puntos también de los costos. O sea, que la cosa va avanzando. También al doctor Férez Iglesias, que es el de la Cisarril, también se nombró una comisión para que vaya avanzando. El punto es que la cosa empezó a moverse, infavorablemente, para salir de esto. En ese interín, yo espero que los congresistas escuchen y sepan de la urgente necesidad de revisar esa ley para adecuarla a los tiempos. Y no es que los empresarios no ganen. El mejor negocio es donde todos ganamos. Los profesionales, pero también nosotros, los pacientes, que pagamos por un servicio, que no lo recibimos. Entonces, eso es lo que aspiramos. Ojalá que la vicepresidenta siga como va, dándole seguimiento a esto. Tanto Luis Miguel de Can, el ministro de Trabajo, Daniel Rivera, también el ministro de Salud, que juega un papel importante. Y también el doctor Férez Iglesias de la Cisarril. Ya la cosa está caminando. La semana que viene, esa reunión, el día 22, van a seguir los puntos tratándose. Qué bueno. Eso sí me alegra. Porque eso sí lo amerita. Ya de que todas esas aéreas, todas esas aéreas de riesgo de salud, fuera de servicio, que no aceptan eso, eso es cosa del pasado. Ya el tren empezó a moverse y no lo puede detener nadie. Bueno, como dijimos, vamos a hablar con Ángel Familia, que es subdirector del INAP. Tenemos un invitado de lujo. El español Javier Domínguez, que trabaja en la certificación de las competencias del servidor público, es contratado por el gobierno dominicano. Y nosotros estamos a la par ya para competir con las sociedades modernas. ¿Verdad que sí, Ángel Familia? Buenas tardes. Gracias, gracias, Jacín. Gracias a todo tu público. Realmente el Instituto Nacional de Administración Pública, interesado, cumpliendo las directrices del honorable señor presidente Luis Abinader, se ha propuesto llevar a cabo un proceso de certificación de las competencias y de las habilidades, ¿no? Y el conocimiento que tienen y han desarrollado muchos dominicanos que trabajan en la administración pública. Esto quiere decir, en buen lenguaje popular, todos aquellos que se dedican a trabajar y que no tienen un título en instituciones públicas durante años y que no les permite entrar a la carrera como tal y que se les respete su espacio. Por ello, nosotros estamos preparando a los técnicos en el INAP. El INAP se prepara para, en su futuro, ser una institución certificadora de las competencias de los servidores públicos que, de manera ininterrumpida, con una serie de requisitos, se adapten a las normas. Esta es la norma 17.024. Por ello, está acá con nosotros el maestro Javier Domínguez, representante de ASECAL, que es una empresa consultora para el área de gestión en España. Maestro, bienvenido al país y bienvenido a este programa. Jacín es parte de esta conducción y es un magnífico comunicador. Bien lo ha introducido usted, ha dicho que usted tiene una gran tarea por delante. Vamos a ver en qué consiste esta visita y háblenos al país de esto. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, encantado. Bueno, pues lo que el INAP empezó a trabajar el año pasado con nosotros para crear un organismo de certificación de personas, de competencias de personas, dentro del propio INAP para los funcionarios públicos, para los servidores públicos, y de acuerdo con una norma internacional, que es la norma ISO y EC 17.024, que establece los requisitos con los que tiene que funcionar un organismo de certificación de personas y que se utiliza en todo el mundo. Esta es una norma que se aplica tanto en Estados Unidos como en Europa, como en China, como en Japón, en cualquier país del mundo, de acuerdo a un esquema a través del cual se puede obtener el reconocimiento de un organismo de certificación de personas de aquí, de República Dominicana, y se establece el que es equivalente al del organismo de certificación de personas de Estados Unidos, de Japón o de Europa, que certifique esas mismas competencias. Con lo cual se puede obtener un reconocimiento, como usted decía, al máximo nivel, a nivel mundial. No por ser de República Dominicana tendríamos un reconocimiento de competencias de menor nivel que el que pueda haber en Europa, Estados Unidos, Japón o China. ¿Cuál es el beneficio de que un personal esté debidamente certificado? Hay muchos beneficios, beneficios que pueden ser para la sociedad. La sociedad dominicana necesita el que sus profesionales sean realmente competentes y eso se tiene que demostrar y se tiene que evaluar por un organismo de certificación para garantizar el que realmente van a poder llevar a cabo los trabajos que tienen que llevar a cabo de una forma adecuada. Esto hace que, por ejemplo, la administración pública sea mucho más eficiente y por otra parte ahorra esfuerzos y ahorra dinero a los contribuyentes porque los recursos que se utilizan al ser utilizados por personas que se ha demostrado que son competentes al cumplir unos determinados requisitos, esos recursos son los recursos óptimos. No hace falta repetir trabajos. Los trabajos directamente se realizan bien y se realizan bien a la primera. Con lo cual estamos ahorrando recursos públicos y, por otra parte, para las personas que tienen este reconocimiento es, por una parte, un estatus profesional que si no, no está reconocido en muchos casos. Como decía Ángel, muchos funcionarios públicos tienen una experiencia y unas competencias muy importantes, adquiridas a lo largo de muchos años de trabajo, pero no pueden dar fe y no hay nadie que dé fe de que esas competencias realmente las tienen y las desempeñan de forma adecuada. Profesor, ¿cuál es, en base de su experiencia y el desarrollo que ha tenido en otros países, ¿podría usted significar el paso a paso que ha llevado el gobierno dominicano? ¿Qué se ha hecho al día de hoy para lograr ese objetivo de lograr una administración eficiente con servidores capacitados y qué nos falta por hacer? Es lo importante. Bueno, esto lo que supone es implantar una norma que establece una serie de requisitos que afectan desde la estructura del organismo de certificación y del organismo en el cual se encuentra, en este caso el INAP, a las competencias del personal del propio INAP, a los servicios que presta y los procedimientos, los procesos que tiene, etc. Entonces, lo que hasta este momento se ha hecho es, por una parte, hemos visto cómo está funcionando el INAP, qué, cuáles son las funciones que tiene que llevar a cabo dentro del Estado y de la sociedad dominicana y una de esas funciones es la certificación de competencias profesionales. Para llevar a cabo esa función necesita establecer un sistema de certificación, lo que hemos hecho es recoger información sobre el funcionamiento del INAP con respecto a los requisitos que pone la norma internacional para que el sistema de certificación que se establece no sea el sistema de certificación propio de República Dominicana específicamente, sino que además de ser propio de República Dominicana, pueda ser reconocido a nivel internacional en cualquier lugar del mundo. Por tanto, un funcionario público, un servidor público de la República Dominicana que en el futuro esté certificado por el organismo de certificación del INAP, lo que podrá exhibir ese título y ese título será reconocido en cualquier lugar del mundo porque estará emitido por un organismo de certificación acreditado por un organismo de acreditación con reconocimiento internacional. Hasta este momento hemos hecho ese levantamiento de cuál es la situación, cuál es la organización del INAP, qué adaptaciones tenemos que hacer para llegar a cumplir con los requisitos de la norma. Hemos capacitado al personal del INAP con respecto a los requisitos de la norma y cómo implantarlos a lo largo de este proceso y hemos elaborado una serie de documentos complementarios de los documentos que ya tenía definiendo los procesos propios del INAP. El INAP tiene un sistema de gestión de la calidad certificado de acuerdo con ISO 9001, pero esto es complementario, la certificación de competencias de personas es complementario de la certificación del sistema de gestión de la calidad y lo que hemos hecho es elaborar los documentos que complementan a los que ya había dentro del INAP para cumplir con ese sistema de gestión de la calidad y estar certificado con otros documentos que son los que establecen específicamente cómo va a trabajar el INAP para certificar las competencias de las personas. En este caso, primero, ¿qué país de América Latina tiene ya esta certificación que esté trabajando en eso? Y segundo, ¿qué impacto tendría en la administración pública, en la nuestra, estar certificado? En América Latina hay varios países que ya tienen organismos de certificación de personas y algunos relacionados con competencias públicas, por ejemplo, en Argentina, en México, en Brasil, en Perú es un tema que está empezando, en Colombia hay organismos de certificación de personas, hay unos cuantos países en América Latina que ya tienen implementada esta norma y que la utilizan en distintos sectores, tanto para el sector público como para el sector privado y para personas que tienen que ver con sectores de actividad muy diversos que pueden ir desde la industria a los servicios públicos o a temas de telecomunicaciones o a temas de energía. ¿Hay un sector que usted ya, en su labor técnica o de consultor, ha identificado que pudieran, con la norma y trabajarla, hay un sector de manera, sector laboral, del sector público, de servidores públicos que pudieran recibir el primer impacto de lograrse esto? Bueno, de hecho, para certificar personas lo primero que hay que hacer, aparte de montar todo el sistema de certificación para cumplir con los requisitos de la norma, hay que definir un esquema de certificación para cada tipo de certificación que se va a hacer. Entonces, vamos a empezar, de acuerdo con el levantamiento que se había hecho previamente en el INAP y lo que hemos visto en función del desarrollo del proyecto, vamos a empezar con servidores públicos que tienen que ver con las municipalidades. Entonces, en distintas actividades, como podría ser, por ejemplo, la de Jardinero Municipal, y también con servidores públicos de la administración en general, en competencias, por ejemplo, relacionadas con todas las competencias digitales que hoy en día son tan importantes para asegurar la eficacia y la eficiencia de la administración pública y para certificar esas competencias digitales por parte de los servidores públicos, tanto de las municipalidades como de la administración central. O sea que con esto, maestro, se está cumpliendo la promesa del presidente de que tengamos unos servidores públicos profesionalizados y que el ciudadano reciba un servicio de calidad. Si trabajamos antes, podemos cosechar después un buen fruto, ¿verdad, maestro? Eso es. El objetivo es, por una parte, el reconocimiento para las personas de sus competencias, lo cual beneficia a las personas, las enriquece, pero por otra parte es el que la sociedad a la cual están prestando esos servicios realmente se beneficie de unos servicios de calidad, de unos servicios realizados por personas competentes y que todos sepamos cuáles son los requisitos con los que tienen que cumplir y que esos requisitos se cumplan y haya alguien que vele por cumplirlos, que en este caso es el Organismo de Certificación de Personas del INAP. Bien, bien. No, mire, excelente. Está bien eso. Eso está muy bien porque, mire, nosotros que hablábamos ayer, o antes de ayer, que hablábamos de que el Estado muchas veces no tiene la capacidad para administrar algunos servicios, ¿verdad? Porque el Estado como ente regulador, pero en el caso, por ejemplo, que hablábamos ayer de los talleres que el Estado pudiera tener para aplicar la revisión de inspección de vehículos, ¿verdad? Si el Estado tuviese profesionales certificados con todas las de la ley, ¿verdad? O sea, servidores públicos que cumplan con todo eso, las cosas fueran más fáciles, el Estado fuera más transparente, más efectivo, con menos recursos, menos corrupción, todo eso lo envuelve. Pero entonces, si por lo menos estamos dando opinión, se está iniciando, que eso es, y cuando el INAP, como organismo responsable de dar seguimiento a todo eso y a través del Ministerio de Administración Pública, eso es lo que queremos. Es que es bueno que es diversificado a diferentes áreas. Debo reconocer que la contratación se hace a solicitud del INAP, de la consultoría, de ASECAL, que es la que representa al maestro Javier Domínguez, y es parte de una licitación que se hizo a nivel internacional y en la que ASECAL sale airoso con fondos de la Unión Europea y administrado por el Ministerio de Administración Pública, en esto que tiene también todo el apoyo del Ministro Darío Castillo, para que sigamos nosotros fortaleciendo el servidor público dominicano y la política de gobierno que encabeza el Presidente de la República de mejorar cada día más el servicio público. Y sobre todo, como usted bien lo decía, vamos a crearles riqueza, vamos a empoderar a los servidores que están en esos espacios ahí arrinconados, donde no se les ve, para ponerlo a la luz, llevarlo a la carrera, indistintamente sea en el servicio municipal o sea en el servicio público como tal, pero que puedan salir de la sombra y que puedan reconocerles sus conocimientos, esos años que también tienen en la administración, y sobre todo esas capacidades que están ahí, que a veces, Jacín, se da el caso, que conocen más que muchos profesionales que han ido a la universidad, porque los años, la práctica, le ha permitido desarrollar una serie de conocimientos y competencias. Profesor, no quisiera que usted se fuera sin decir, ¿esto para el Estado Dominicano preparar, tener un órgano, es costoso? Yo creo que no, que tiene un retorno muchísimo más grande que el coste que tiene la implantación, la implantación de un sistema de gestión en un organismo de certificación como del INAP, no es significativa desde el punto de vista del presupuesto del INAP, es algo que probablemente en un periodo de, incluso quizá dentro de este año, sino principios del año que viene, podría estar culminado, fundamentalmente con los recursos y la dedicación del propio personal del INAP. Desde fuera, lo único que hacemos es ayudar a que ese proceso sea lo más directo posible para conseguir el resultado, que el resultado va a ser una acreditación del organismo de certificación del ODAC, de acuerdo con una norma internacional, y que esa acreditación en el futuro sea reconocida a nivel internacional. Y el coste de la inversión de esto es pequeño, el esfuerzo interno es relativamente significativo. Son los funcionarios, los servidores públicos del propio organismo los que van a tener que cambiar sus formas de trabajo, que adaptarse a esto y que realizar una serie de actividades que quizás no estaban haciendo, pero que es parte de la misión del INAP. Lo que está haciéndose es cumplir la ley a través de la cual se crea el INAP y se le asignan una serie de funciones, y yo entiendo que es una inversión pequeña con un retorno para el país muy grande. Y además lo que va a percibir el Estado, porque, por ejemplo, Ángel Familia, que es un abogado destacado, que logra esa certificación, se abre una vacante en el Banco Mundial para los casos de litigios, por ejemplo, y Ángel está certificado por eso. Eso le da un valor agregado. Además de dominicano, con una oferta internacional, logra que se le pueda tomar en cuenta con esa certificación. Y entonces, una pregunta, una vez el INAP tenga ya esa certificación, ¿lo va a hacer con el resto de la empleomanía pública o cómo es ese proceso? Es una acreditación. Hay una diferencia en función de las normas que se utilizan entre certificación y acreditación. Por ejemplo, el INAP, como institución pública que lleva a cabo una serie de procesos, por ejemplo, de capacitación, está certificado con la norma ISO 9001 por un organismo de certificación. Ese organismo de certificación se conoce a nivel internacional, de acuerdo con estas normas, como organismo de evaluación de la conformidad. Evalúa el que el INAP tiene un sistema de gestión conforme a la norma ISO 9001. El INAP se va a convertir en un organismo de certificación que va a certificar que una serie de personas, una serie de servidores públicos, cumplen con una norma, normas que van a ser elaboradas por el propio INAP, algunas pueden ser en base a normas internacionales, otras en base a normas desarrolladas específicamente para el país o para los municipios, porque tienen necesidades específicas. Y entonces el INAP va a ser acreditado a los organismos de evaluación de la conformidad, se les ha acreditado. Ha acreditado, en este caso, por el ODAG, que es el organismo dominicano de acreditación, que de acuerdo con la ley 166 de 2012, es el organismo de acreditación reconocido en la República Dominicana como único organismo y que es quien tiene que acreditar los servicios o las actividades que realizan los organismos públicos del país. Bueno, muy interesante eso. Y más nosotros que apostamos a tener un Estado moderno y eficiente. O sea, eso es lo que se quiere, finalmente. Bueno, Javier Domínguez. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí en el país. Bueno, se dio su playita. Perfecto. ¿No se ha dado su playita? No, no me he dado mi playita, pero he venido ya varias veces. Ah, bueno. Y conozco un poquito el país. Si no se guiste, en la próxima. En la próxima. Porque seguirá trabajando con nosotros. Claro. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Este espacio siempre está abierto. Gracias a ti, así. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando retornemos, venimos con el ronquito soberano. Vamos a tomar llamada, porque se nos está quejando. Hay gente llamando desde allá del clásico, que el programa fue medio trunco el martes. El ronquito está aquí y vamos a hablar largo y tendido. Así que nos vemos en breve aquí en Soberanía Popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!